Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y bueno ya veis que estoy aquí con el Hometown HT6 que ayer mismo hice la videorever y en esta ocasión les voy a enseñar, les voy a mostrar como poder hacer vuestros screencasts o sea grabaciones de pantalla incluso con sonido de vuestro terminal Android sin necesidad de error ni nada por el estilo simplemente yendo al Play Store y descargando una aplicación totalmente gratuita como es One Shot Screen Recorder para mi uno de los mejores grabadores de pantalla de nuestro Android incluso con sonido es una aplicación que no necesita error ni nada si estamos en Android 5.1 Lollipop ya que viene instalada, o sea ya que esta funcionalidad la tiene desbloqueada por defecto como veis es una aplicación muy liviana tan solo pesa 3,89 MB y bueno simplemente instalada en Play Store de Google y la vamos a abrir para que veáis lo fácil que es su funcionamiento aquí os explica unas cuantas cositas para habilitarla, para empezar y para acabar la grabación y para deshabilitar le damos a Down y nos sale esta interfaz tan sencilla desde la cual simplemente aquí en este botoncito vamos a tener acerca de la aplicación, créditos, ayuda, contacto y bueno y más aplicaciones eso no nos vale para nada, ahora simplemente podemos ir a los settings para ver por ejemplo donde se nos van a guardar los vídeos que grabemos, como veis aquí se me van a guardar en Storage, SD Card 0, Make, EZ, Barra, Recorder o sea dentro de la SD Card 0 me va a crear una carpeta que se va a llamar Make, EZ y dentro de Make, EZ una carpeta Recorder donde dentro de esa carpeta van a estar los vídeos grabados como veis tenemos para modificar la manera de parar el vídeo el indicador y el tiempo límite que como veis no tiene habilitado tiempo límite aquí tenemos el bitrate, los frames, la orientación y la resolución yo esto lo dejaría por defecto tal y como está y en audio habilitar el micrófono y también el bitrate y el sampling rate bien, esto lo vamos a dejar tal y como está ya que normalmente ya viene optimizado para el terminal y simplemente para realizar el screencast o la grabación de pantalla vamos a darle a este botoncito donde nos avisa que en Android 5.1 pues ya viene habilitada de serie, le damos a OK y le damos a iniciar ahora, si le damos a iniciar ahora a la aplicación la he cerrado, he dado al botón Home si le damos a iniciar ahora, pues desde este preciso momento ahora mismo de momento todavía no está grabando la aplicación o sea, todavía no estamos grabando aquí nos avisa en la barra de notificaciones, como veis la he desplazado hacia abajo que está preparado para realizar la grabación ¿cómo empezamos la grabación? esto es un botón flotante que lo podemos poner en cualquier momento si queremos deshabilitarlo, simplemente lo vamos a arrastrar hasta aquí arriba, hasta la X bien, ¿queremos empezar ahora la grabación? pues lógicamente, damos al botón y cuando desaparece el botón ya empezaría la grabación del screencast como veis, nos sale aquí, lo único que nos va a molestar es esta pequeña marca de agua que es lo único que nos incluye esta aplicación que para mí es de las mejores ahora simplemente se está grabando todo lo que sucede en mi Android voy a menearme por algunas pantallas y bueno, todo esto se está grabando hasta que yo le diga que pare incluso con mi voz, ya que tengo habilitada la voz también nos va a servir, voy a ir más en los ajustes para que lo veáis también nos va a acompañar la rotación del terminal o sea que si ponemos el terminal de lado, la grabación va a continuar de la misma forma voy a ponerlo de nuevo así y ahora simplemente para parar la grabación le vamos a dar al botón Stop le damos al Stop y ya la grabación se ha parado seguimos teniendo el icono de notificación ya que está aquí si queremos salir por completo de la aplicación simplemente tenemos aquí pone que se ha detenido pero tranquilo que no pasa nada esto es un pequeño fallito vamos a irnos al Home le damos a aceptar y como veis aquí, si nos vamos al One Shot Free ya nos aparece la primera grabación de pantalla que hemos realizado dando aquí, le daremos al Play y podemos seleccionar con qué reproductor y cuando desaparece el botón ya empezaría la grabación del Screencast como veis, nos sale aquí lo único que nos va a molestar es esta pequeña marca de agua que es lo único que nos incluye esta aplicación que para mí es de las mejores ahora simplemente se está grabando todo lo que sucede en mi Android voy a menearme por algunas pantallas y bueno, todo esto se está grabando hasta que yo le diga que pare incluso con mi voz ya que tengo habilitada la voz también nos va a ser vivo y malos ajuste para que lo veáis también nos va a acompañar la rotación del terminal o sea que aunque si podemos... veis como rota perfectamente acompaña la rotación lo dicho es para mí la mejor aplicación para hacer una grabación de pantalla de nuestro terminal Android como veis es muy sencilla de utilizar y simplemente con clicar a ese botón va a comenzar la grabación para irnos a las grabaciones guardadas simplemente nos tenemos que ir a la SD card 0 y la carpeta que hemos dicho antes que era make esta es la otra ruta a ver si lo encuentro por aquí la estoy buscando aquí está la carpeta makeez y dentro de recorder tenemos aquí la última grabación realizada donde si vamos a cancelar si vamos a propiedades vais a ver como es un vídeo que pesa apenas 4,45 megas y que es en MP4 está grabado en MP4 ya os digo que esta para mí es la mejor aplicación para hacer grabaciones de pantalla sin necesidad de rot siempre que estemos en Android 5.1 Lollipop ya que viene activado por defecto como veis aquí el único fallito bueno fallito tampoco porque tampoco molesta demasiado que le podemos ver a la aplicación es esta y significante vamos a esperar que se cierre esto lo voy a acercar esta insignificante marca de agua que es lo único que nos deja la aplicación otras aplicaciones nos las pone aquí en medio nos las pone en marca de agua muy grandes y muy molestas hasta que compramos la versión Pro esta aplicación graba sin límites incluso con sonido y acompaña la rotación de pantalla y tan solo nos va a dejar esta marquita así que para mí One Shot Free es la mejor aplicación para grabar nuestra pantalla de nuestro Android y hacer screen recorders screencast así que ya sabéis si os gusta por favor un buen like para que la comunidad Android siga creciendo día tras día ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!